Para hacer un histograma o polígono de frecuencias se necesita hacer primero una tabla de frecuencias Y vamos a empezar Se necesita sacar el rango, que es 245 menos 97, es el valor máximo menos el mínimo, que es 148 El número de clases es igual a la raíz de n, que n es 25, es igual a 5, que es el número de clases El intervalo de clases es el rango sobre el número de clases, que es 148 sobre 5 Esto da 29.6, que es aproximadamente 30 Que es lo que vamos a usar de intervalo de clases Aquí están los intervalos, son de 95 al 125, hasta llegar al 245, que es el valor máximo Entonces, en el primer intervalo hay dos de frecuencia 6 en el segundo, 8 en el tercero, 5 en el cuarto y 4 en el quinto Y la marca de clases es la mitad entre los intervalos Que es 110, 140, 170, 200 y 230 Y aquí multiplicamos la frecuencia por la marca de clases 2 por 110, 220, 6 por 140, 840 Y así seguimos Ya que tenemos los datos Para verificar que está bien, sumamos la frecuencia Es igual a 25, que es el número de datos Y aquí son 4340 Y empezamos con el histogramo, el primer intervalo De 95 al 125 Tiene frecuencia de 2 El segundo intervalo El segundo intervalo Tiene 6 El tercero tiene 8 El cuarto tiene 5 Y el polígono Y el polígono de frecuencias Es la mitad De cada punto